El doctor Víctor Manuel González es un entusiasta y experto internacional en el campo de la interacción humano-computadora y diseño de experiencias ópticas de usuario para productos interactivos. Es profesor de tiempo completo y jefe del Departamento Académico de Computación del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Además, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT e investigador asociado en la Escuela de Negocios de la Universidad de Manchester en el Reino Unido y actualmente es miembro de Scrum Alliance. Sin más por el momento, le paso la palabra al doctor Víctor Manuel González. Adelante doctor. Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias Lorenzo y bueno, muchas gracias a todos los que están asistiendo a esta plática. Que básicamente intenta hacer eso, ¿no? O sea, lo que quisiera es poder compartir con ustedes algunas impresiones que tengo de las intersecciones que están surgiendo en el tema de desarrollo de sistemas interactivos, en todo lo que se ha venido haciendo en la parte de generar experiencias de usuario y todo cómo esto intersecta con lo que sería la creación de métodos ágiles para el desarrollo de software de sistemas interactivos. Y bueno, incluso cómo esto también se está intersectando con toda la tendencia que viene de creación de startups y creación de fomento a innovación y emprendimiento. Entonces, todos estos elementos juntos quizás harán un escenario en el cual en este momento lo más oportuno es hablar acerca de oportunidades. Y el Lean User Experience podría ser una forma de poder guiar a las personas, a poder utilizar lo mejor de lo que se ha hecho en todas esas áreas y poder potenciar un mejor desarrollo de sistemas interactivos. Entonces, básicamente es eso, es abrir un panorama, es que ustedes se lleven varias ideas, el que puedan explorarlo y que puedan crecerlo y, bueno, poder consultar con base a algunos de los recursos que les voy a compartir. Entonces, bueno, en términos generales, bueno, ya hizo Lorenzo una presentación, soy investigador, profesor investigador en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, trabajo en el área de interacción humano-computadora, he venido haciendo investigaciones en el área de sistemas interactivos, en diferentes contextos, en oficinas, en hogares, hospitales, y básicamente con un interés de tratar de descubrir cómo es que la gente interactúa, cómo es que la gente adopta y adapta sistemas interactivos. Esto lo he venido combinando con consultoría, imparto varios talleres que son aplicaciones directas para problemas de empresas, tratando de ayudarlos a evaluar diseños y poder crear mejores experiencias de usuario. Entonces, en términos generales, es quien soy, y mucho de lo que les puedo compartir tiene que ver, pues sí, tanto la parte, digamos, teórica, la parte, digamos, de principios, pero sobre todo lo que ha sido la experiencia de poder ver y ayudar a empresas en México y en otros países a poder crear mejores experiencias interactivas. Entonces, la idea general es hablarles acerca de cuál sería el punto de partida hoy en día de lo que es el, digamos, el desarrollo de sistemas interactivos y ante qué nuevas oportunidades nos enfrentamos y qué clase de retos. Hablar para los que no conocen mucho acerca de lo que es la usabilidad, dar algunas justificaciones de por qué es relevante, y sobre todo tratar de mover, si me lo permiten, tratar de mover el tapete de mucha gente que piensa en esto, que en el ejercicio de crear sistemas como un ejercicio ingenieril, un ejercicio de implementación, y tratar de que piensen un poco más en ustedes mismos y en nosotros y en nuestros equipos de trabajo como diseñadores, como creadores, ¿no? Entonces, hablaremos de eso, hablaremos de user experience, y hablaremos de métodos ágiles, sin tratar de llevar a mucho detalle, pero básicamente tratar de generar los elementos que nos permitan tener una discusión acerca de cuál es el escenario actual, las oportunidades, y cómo podríamos enfocarnos a través de lo que sería el in-user experience en un método que nos permita tener y aplicar las bondades de ambas cosas. Entonces, en términos generales, esto sería lo que veríamos. Y comencemos entonces por la motivación. Quizás una pregunta que podríamos estarnos planteando es, bueno, ¿por qué necesitamos mejores sistemas interactivos? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son las condiciones del mercado? ¿Cuáles son las tendencias, los desarrollos tecnológicos que nos llevan a repensar esta idea de sistemas interactivos? Bueno, primero que nada, la imagen que les muestro aquí, que ustedes la pueden ver, describe en un mosaico seis escenarios de sistemas interactivos que van más allá de lo que normalmente estamos acostumbrados y para los que a muchos se nos formó de punto de vista de ingeniería o de punto de vista técnico, para crear soluciones cuando fuimos entrenados en campos de informática o en sistemas o en ingeniería computacional. Hablamos de que ahora hay nuevos contextos, nuevos retos, nuevas aplicaciones que van mucho más allá del escritorio, mucho más allá de cuestiones de oficina y que nos llevan a repensar y replantear cómo es que diseñamos sistemas y quizás más importante, que cada vez más la forma en la cual interactuamos con el sistema tiene mucho que ver en el éxito del producto. Y entonces el énfasis en poder aprender diseño de interacción, a poder aprender a diseñar esas interacciones, es súper relevante para que estos productos puedan ser exitosos. Entonces, a partir de ahí podríamos pensar que hay una serie de dimensiones sobre las cuales podemos nosotros tomar decisiones, poder encauzar a nuestros equipos de trabajo, el poder nosotros mismos formarnos y poder crecer en estas áreas para estos nuevos contextos y nuevos retos. Lo primero que hay que reconocer es que vamos, las aplicaciones que estamos generando ahora van mucho más allá del escritorio. Nosotros hablamos mucho de que las aplicaciones son ahora móviles, pero se nos olvida también pensar que las aplicaciones tienen sentido y tienen peso a razón de que los usuarios no solamente se mueven de un lugar a otro, sino que usan nuestras aplicaciones cuando están en movimiento, cuando ellos se están trasladando. Y tienen sentido precisamente cuando entendemos que la geolocalización y los efectos de movimiento le van a dar fuerza a la aplicación y nuevas oportunidades, nuevos modelos de negocio. Hablamos también ahora de que hay nuevas formas de interacción. La interacción táctil es una interacción que las ventas de iPad nos pueden testificar de que está cobrando fuerza y de que una y otra vez nos damos cuenta de que ahora mucha gente ha encontrado ese nicho de oportunidad en el producto, pero en general las tabletas están siendo el mecanismo a través del cual podemos acceder en ciertos momentos del día y para ciertas funciones a nuestro contenido de información y al contenido de información que queremos proveer para nuestros clientes, para nuestros consumidores. Eso es innegable, pero eso no se queda ahí. Estamos ante un escenario en el cual la gente seguramente va a estar cada vez más interactuando con su propio cuerpo y bueno, a lo mejor no estamos ante un escenario de estos futuristas de la película de Avengers o Iron Man o algo así, o Minority Report, pero seguramente vamos hacia allá en un sistema en el cual nuestro cuerpo, nuestras manos, nuestros gestos van a ser factor importante para poder tener interacción con sistemas. Estamos hablando de un rango diverso de actividades, no solamente de productividad, estamos hablando de entretenimiento, estamos hablando de salud, estamos hablando de muchas otras cosas para las cuales ahora diseñamos aplicaciones y también estamos hablando de diferentes tipos de usuarios. Es común pensar en el envejecimiento de la población, pero es menos común pensar que el hecho de que la población envejezca no simplemente nos va a llevar a tener a la gente más tiempo en la oficina, más tiempo en los trabajos que antes solía hacer, sino sobre todo de que vamos a tener que adaptar las aplicaciones para poder llevar y poder soportar aquellos deterioros físicos cognitivos que se van a producir con el pasar de los años en los usuarios. Es también innegable que en otro extremo tenemos a niños entrando a utilizar sistemas interactivos cada vez más y tenemos que entender cómo diseñar para esos diferentes usuarios. Tenemos que también entender entonces que el éxito de un producto tecnológico, sobre todo aquellos que son comerciales, ya no se basa simplemente en una sola aplicación, en un solo sitio web, en un solo kiosco, sino que es a través de la interacción de múltiples productos que en sí mismos conforman un ecosistema que vamos a poder lograr tener un sistema interactivo completo y para el cual vamos a tener que estar diseñando. Y todo eso, todo eso, en realidad, difícilmente nos lo enseñaron en la escuela aquellos que estudiamos en los ochentas, en los noventas, y nos enfrenta a un reto. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Y desgraciadamente, no crean, nosotros estamos en la academia, salvo borraras excepciones y pocas universidades, hay pocos que estén preparando a sus alumnos, a los nuevos ingenieros, en estos nuevos contextos, con esta nueva dimensión. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues nos vamos a cruzar de brazos, pero hay varias cosas que podemos hacer. Y lo primero es entender acerca de un elemento que partimos, que es el elemento de la usabilidad. Los productos tienen, ante todo, que ahora asumir que deben ser usables. Y cuando hablamos de que son usables, básicamente nos referimos a que hay una ausencia de frustración cuando se usa. Hablamos que un producto es verdaderamente usable cuando el usuario puede hacer lo que él o ella quiere, y lo puede hacer de una manera que él o ella lo espera hacer, sin impedimentos, sin dudas o preguntas. La usabilidad nos permite introducir un elemento no de magia, sino de ingeniería a todo esto, y el poder diseñar para que los productos sean usables. O sea, que tengamos métricas que nos permitan saber que los productos son eficientes, efectivos, que son satisfactorios, que son aprendibles, y que son accesibles. Hay una serie de métodos y de recursos que podemos utilizar para poder generar productos usables como un primer paso para generar estos nuevos temas interactivos que queremos. Hay ejemplos de usabilidad, pero es más fácil entender la usabilidad cuando no se ve. Yo creo que algunos de ustedes han de reconocer estas pantallas, y han de reconocer la frustración que les causó cuando dieron clic en algunas de las opciones y se vieron confundidos por los brincos que produjo el diseñador en esta clase de producto. No es eso, es la frustración que causa el tener que estar haciendo múltiples actualizaciones. Y bueno, Microsoft es quizás la víctima más fácil de nosotros los que nos dedicamos a la usabilidad para poder indicar las fallas, pero bueno, en todos lados hay problemas. Incluso Apple en sus momentos tuvo problemas y ha tenido problemas. Cualquier, quizás es importante aclarar esto en este punto, cualquier sitio, cualquier aplicación interactiva va a tener problemas de usabilidad. No es posible tener productos libres de errores o 100% usables. Incluso sitios como Amazon se sorprenderían de ver de los problemas de usabilidad que tiene. ¿Pero de qué se trata? Bueno, se trata de estar conscientes de cuáles son los problemas de usabilidad y cómo podemos resolverlos. Es más que nada una función, quizás, del call center estar enterado de cuáles son los problemas, que nuestra gente que capacita a los usuarios sepa cuáles son los problemas, pero que sobre todo nosotros sepamos cuál es la delta, la mejora que podemos introducir en esos productos. Y esto nos lleva a preguntarnos, bueno, ¿pero qué está pasando? ¿Está sucediendo algo a propósito? O sea, ¿por qué algunos productos son difíciles de usar? Contrario a lo que ustedes pueden ver en esta caricatura de Dilber, yo realmente en mi experiencia nunca he encontrado a un ingeniero que a propósito quiera generar malos productos. No es que, como la caricatura lo ilustra, el cartón lo ilustra, el diseñador esté tratando de hacer la vida imposible a los usuarios, sino simplemente es que hay varios factores que podemos hablar largo y por muchas horas sobre esto, que nos están llevando a generar productos que podrían ser no usables, de hecho, de entrada, dado el contexto en el cual nosotros los generamos. Y quisiera simplemente tener un par de ejemplos de esto. A propósito, cualquier pregunta que tengan, que pueda ir surgiendo, al final vamos a tener una sesión de Q&A, pero si quieren irlas elaborando, siéntense con la libertad de hacerlo. Bueno, una de las, digamos, no buenas características de este medio es que no tengo forma de tener la implementación directa con ustedes al momento de estar en la plática. Entonces, cualquier cosa la podemos ir acumulando en el chat principal. ¿Cuáles son estos dos ejemplos que quiero dar, simplemente de puntos, de por qué algunos productos son difíciles de usar? Bueno, el primero es que tenemos cada vez más un movimiento en usuarios que al final de cuentas nos lleva a movernos de un modelo en el cual nuestros usuarios o eran gente ya que era de alguna manera obligatoria tener que utilizar nuestros productos o simplemente eran early adopters, ¿no? Gente que eran usuarios entusiastas, amantes de la tecnología, que tenían interés de experimentar con ella y resolver los problemas asociados a adaptarla. Hoy en día tenemos un escenario muy diferente con gente que tiene pocos conocimientos técnicos y sobre todo poca paciencia para ajustar el producto a sus necesidades. Entonces, tenemos que competir con otros, pero sobre todo tenemos que lidiar con usuarios que eventualmente van a esperar que el producto conforme lo sacan de la caja, conforme lo sacan, conforme lo instalan, conforme lo adquieren, puedan hacer uso de él sin ningún problema, sin ninguna traba. Eso no sucedía tan frecuentemente en el escenario de hace algunos años y es un factor común del escenario de la desarrollo de aplicaciones para móviles, para tabletas, para páginas web y servicios web. Es una manera también nos lleva a otro aspecto, que es, bueno, algunos productos son difíciles de usar porque tendemos a trivializar el asunto de usabilidad. Es muy fácil reconocer problemas de usabilidad. Ustedes seguramente han tenido sus propias historias de horror, de problemas de usabilidad. Yo tengo las propias con los cajeros automáticos y sus problemas de usabilidad y sus cambios de menús y todo tipo de cosas que impiden mi función o mi intención principal, que es obtener dinero. Pero al final de cuentas, el pensar en cómo resolverlas, a veces tendremos a trivializarlo. Pensamos que es una cuestión de sentido común. Y el problema es de que por qué, si es sentido común, porque hay tantos problemas con sistemas interactivos. ¿Por qué hay tantos problemas en sistemas que deberían de no tenerlos? El problema del reto de la usabilidad es que sí hay formas de resolverla, pero tienes que partir de la base de un conocimiento en psicología cognitiva, en la forma en la cual procesamos y entendemos la información, para poder justificar muchas de las cosas que aparentemente son de sentido común, pero que si tenemos esa base, podemos lograrlo. Y así hay muchísimos factores que podemos mencionar que intervienen y que hacen los productos difíciles de utilizar. Uno de ellos quizás es el hecho de que como ingenieros, estoy asumiendo que mucha de la audiencia pueden ser ingenieros, pero muchos de los que fuimos formados como ingenieros se nos enseñó a implementar soluciones. Y el ejercicio de diseño, el ejercicio de crear esas soluciones, tiene mucho que ver con comunicar esas soluciones. Entonces, tenemos que pasar, si queremos entrar a un nuevo esquema donde realmente se pueda lograr un mejor user experience, se pueda lograr de manera ágil, tenemos que pasar a entender cómo es que podemos ir más allá de la implementación y poder convertirnos en diseñadores, poder tener elementos de diseño. Y esto lo podríamos entender y tratar de empujarnos a todos nosotros a pensar como diseñadores, si al menos consideramos tres elementos que nos sirven de ejemplo para entender hacia dónde estoy tratando de apuntar esto. Primero, sería lo que tiene que ver con empatía, después la invención y iteración. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Con empatía, estamos hablando de que tenemos que tratar de dar un paso atrás y entender que realmente lo que estamos tratando de resolver con nuestros temas interactivos tiene mucho que ver, sí, con aspectos funcionales, pero tiene mucho más que ver con resolver problemas en el ámbito social o en el ámbito personal. Tenemos que ver de qué manera podemos nosotros entender esos dolores a nivel social, esos dolores a nivel personal y tratar de enfocar nuestros esfuerzos a resolver esos que son los principales drivers de la gente que va a utilizar o no nuestra aplicación. Y para poder hacerlo y para poder lograr esa empatía, esa conexión con los usuarios, pues tenemos que emplear técnicas no muy complicadas, pero sí muy directas de lo que se hace en investigación social. Necesitamos profundizar el conocimiento de aquellos para los cuales diseñamos y necesitamos sobre todo empezar a referirnos a nuestros usuarios como personas de carne y hueso, no simplemente como un grupo de estadísticas demográficas como hace mucho la gente de marketing. Tenemos que tratar de pensar y decir, bueno, cuáles son realmente las motivaciones, cuáles son los, digamos, las características emocionales incluso que podrían llevar a poder a una persona utilizar esto. Ustedes dirán, bueno, esto es realmente relevante, por ejemplo, para el diseño de un sistema interactivo para un cajero, pues hasta cierto punto sí, pero ¿qué tal para un videojuego? ¿Cómo podemos nosotros entender la experiencia interactiva de un videojuego si no podemos entender aspectos como lo que serían las emociones, lo que sería incluso la adicción, lo que sería el divertimiento, lo que tan divertido es? Y todos esos son aspectos que me van a llevar o que tienen que, o surgen de una empatía con el usuario de explorar sus necesidades, sus deseos emocionales y racionales. Por otro lado, tenemos que pensar en diseñadores como creadores, como creativos, concebirnos a nosotros mismos no como implementadores, no como alguien que conecta partes, sino que alguien que realmente está creando soluciones y que está disfrutando la creación de esas soluciones, inventando. En algunas ocasiones se habla de la programación como un arte y una ciencia, ¿no? Y el problema es que muchas veces nos hemos cargado la parte científica o incluso ingenieril, a veces tan científica simplemente ingenieril, y hemos descuidado esta parte del arte, de lo que significa realmente generar soluciones elegantes que sirvan a los propósitos de lo que queremos. Nosotros somos finalmente diseñadores, inventamos el futuro y podemos ver la creación de productos de esta manera. Pensando como diseñador también nos implica el poder concebirnos a nosotros mismos como elementos abiertos a aprender, como aprendices de lo que la gente está haciendo. Tenemos que aprender de nuestros usuarios, ya sean estos turistas o ya sean estos que van a comprar un boleto para ir de viaje o sean personas que van a administrar la nómina de un departamento en un repartamento de recursos humanos. Entenderlos y aprender de sus prácticas para poder entonces poder llevar una solución que realmente satisfaga lo que ellos quieren. Esto implica movernos de una metodología directa de solución de problemas, de definir el problema, de identificar posibles soluciones, analizar, escoger y listo, a un escenario que es más experimentación. Entender que estamos inventando y cuando inventamos estamos experimentando. En resumen, pensar como diseñador implica movernos de nuestras restricciones imaginarias que limitan las posibilidades. Tenemos que dejar de pensar en lo que se puede hacer con la tecnología y tratar de enfocarnos en qué vamos tratando de resolver, cuáles son los resultados que la gente quiere alcanzar con la tecnología. Ponernos como meta, además conectarnos con aquellas personas que diseñamos, no solamente al principio, cuando vamos y los entrevistamos para ver qué es lo que requieren y al final cuando nos entregamos el producto durante todo el ciclo de desarrollo y buscar oportunidades no perfección. Saber que nuestros sistemas van a ser siempre corregibles, no van a ser 100% usables y podemos a partir de ahí generar un espacio de mayor libertad para poder innovar. ¿Y a dónde nos lleva todo esto? Bueno, finalmente nos lleva a poder hablar del término User Experience que básicamente quiere enfatizar estas experiencias globales que tenemos de entender al usuario y no solamente lograr que el usuario esté satisfecho desde el punto de vista funcional con el producto, sino que tenga una verdadera experiencia cuando se compenetra, cuando entra a interactuar con nuestros productos y los servicios asociados. El User Experience definido por un grupo de usabilidad muy famoso que reunió a Jacob Nielsen, a Don Norman, tiene una definición para User Experience y habla aquella acerca de que el User Experience básicamente engloba a todos los aspectos de la interacción del usuario final, no solamente con el producto, sino con la compañía, con sus servicios. Básicamente habla de encontrar una forma de poder satisfacer las necesidades de los clientes y sobre todo tratar de producir productos que les brinden a ellos emoción, que les permiten a ellos disfrutar del uso. Cuando hablamos entonces de esas experiencias de usuario plenas, estamos hablando de que solamente las podemos lograr si incluimos no solamente ingeniería, sino mercadotecnia, principios de diseño industrial, principios de diseño gráfico, principios de diseño de sistemas interactivos. Y hacia allá es donde estamos hablando. Si me permiten mostrar un modelo simple, pero al mismo tiempo ilustrativo de lo que sería el User Experience, diríamos que la experiencia de uso básicamente sí es cubrir con lo que son los aspectos funcionales. Evidentemente queremos que el cajero automático nos entregue y haga la deducción de la cantidad correcta ni más, y bueno, de menos no hay problema, pero ni más dinero de lo que ya sacamos y en ese sentido el producto es funcional, pero también queremos que el usuario pueda hacerlo, queremos que la persona que utiliza el cajero automático lo pueda hacer y pueda ser sin ningún problema pueda aprender a hacer y no tenga que estar reaprendiendo cada vez. Pero además queremos que al usuario le guste hacerlo. Y en algunos componentes, en algunos tipos de sistemas interactivos esto es muy relevante. Digamos, por ejemplo, Cinepolis, ¿no? O sea, Cinepolis queremos que la gente sí realmente compre los boletos, pero no queremos que sea simplemente una experiencia transaccional. Queremos que la gente regrese, que la gente pueda estar satisfecha y esté a gusto con lo que sería su experiencia de haber comprado el boleto a través de la página web o a través de la aplicación móvil. Y también queremos que la gente que es, digamos, de diferentes rangos de edad, de diferentes tipos de discapacidades pueda tener acceso a él, que sean accesibles los productos. Entonces, cuando hablamos de experiencia de usuario, como enfatizo, es mucho más allá de la usabilidad y es hablar de generar todo un concepto alrededor de un producto. ¿Cómo podemos lograr esto? Bueno, hay varios métodos. Uno de los que yo más conozco y que más hemos manejado y que ha sido, pues, digamos, ha facilitado mucho lo que es la creación de nuevos conceptos tecnológicos es lo que es el diseño central al usuario. Básicamente, el diseño central al usuario es una serie de metodologías que nos permite poder explorar las necesidades del usuario, pero sobre todo traer al centro del desarrollo mismo del producto a estos usuarios y el poder generar modelos que nos permitan poder entender quiénes son y poder entender cuáles son sus motivaciones. Llevarnos entonces a poder tener una validación iterativa con ellos y poder estar evaluando si realmente estamos generando el producto que la gente necesita. Hay, digamos, tres pilares que surgen de la experiencia de años. Estoy citando un trabajo de 1984 simplemente para ilustrarles a ustedes no que son ideas viejas, sino más bien que son ideas que tienen mucho, mucho soporte de mucho esfuerzo de gente en diferentes áreas. Los pilares del diseño central usuario que normalmente manejamos es hacer un enfoque temprano en los usuarios y sus tareas, poder recolectar datos de forma estructurada y sobre todo poder llevar a esa recolección de datos a los diseñadores mismos, o sea, hacerlos partícipes de ese proceso de diseño y proceso de entendimiento. El poder hacer pruebas empíricas frecuentemente del producto, enfocarnos en la facilidad de aprendizaje y facilidad de uso, hacer mucho el uso de prototipos para generar conceptos rápidos y que la gente nos pueda validar nuestros diseños conceptuales y un diseño iterativo. El producto se modifica varias veces, se crean ideas y se van probando con el usuario. Hay muchísimas compañías que han generado diferentes métodos, mencionaba Panis Normand, este es un ejemplo de una compañía belga que se llama Naman, que tiene toda una serie de servicios y de productos alrededor de métodos para diseño central al usuario. Y bueno, hay infinidad, si ustedes buscan en Google ahorita, en este momento, User Center Design, van a encontrar infinidad de recursos que pueden servirles para entender todo lo que se ha desarrollado en esta área. Bueno, hacemos una pausa aquí, decimos, bueno, ¿y cuál sería aquí realmente no tengo yo el control sobre la exposición? Pero bueno, quisiera mencionar, decir, bueno, todo esto como intersecta con la otra rama que es el desarrollo de métodos ágiles. Al final de cuentas, métodos ágiles es un área que se desarrolla con independencia de diseño central al usuario, pero que tiene muchas similitudes como vamos a ver más adelante. Métodos ágiles surgen dentro del contexto de los procesos de desarrollo de software, más dentro del contexto de lo que sería la ingeniería del software y surge como una, digamos, una propuesta muy atrevida hacia los paradigmas y los modelos que dominaron el desarrollo de software y que dominan todavía en algunos sectores el desarrollo de software con métodos más estructurados. Todo el mundo quizás conocemos acerca de estas ideas, acerca del concepto de desarrollo en cascada de software y esta idea de tener componentes separados y poder ir seccionando el desarrollo de software. Dicho sea de paso, los mismos que propusieron ese sistema estaban, de hecho, mostrando ese modelo como una forma de no desarrollar software, pero al final de cuentas ha permitido mucho y hay diferentes métodos, incluso certificaciones que se basan en una idea mucho menos ágil y en algunos casos muy, muy cuadrada de lo que es el desarrollo de software. Los métodos ágiles y el desarrollo de software ágil básicamente se puede entender como una serie de métodos para poder hacer desarrollo iterativo de manera incremental a través de equipos intendientes, a través de equipos que son cross-funcionales, pero sobre todo que operan en un esquema de división del tiempo que nos permite generar productos en rangos predecibles y poder ir avanzando en la generación de soluciones de forma gradual. Métodos ágiles hay muchos, pero digamos que el modelo que pueden ustedes ver del lado derecho nos ilustra digamos las generalidades del modelo que puede operar en varios de estos paradigmas que existen en métodos ágiles. Una idea es central es el tener identificado una serie de features, una serie de características que queremos implementar en el software, un proceso en el cual vamos a detectar cuáles son más importantes y establecer prioridades y de ahí entrar en ciclos de desarrollo cortos relativamente que pueden ir de semanas normalmente dos semanas, una semana, tres semanas y que permiten poder desarrollar el software y poder ir a través de un esquema muy abierto, muy honesto de comunicación entre tipos de desarrollo el poder ir generando software que funcione, working software, piezas de software que son y que pueden ser probadas por los usuarios y que pueden ser vistos como ya componentes y versiones incrementales de un producto final. Hay, como digo, diferentes paradigmas para esto, pero todas surgen del manifiesto o el desarrollo ágil de software que se hizo allá a principios del 2000. En esa década se juntaron varias personas a hablar acerca de diferentes estrategias desde Stream Programming hasta Agile y Scrum y otros más. Y entonces básicamente lo que hicieron fue un manifiesto que en términos resumidos lo que establece es una preferencia por los individuos e interacciones sobre el diseñar con base a procesos rígidos y herramientas. Por otro lado, el poder privilegiar el tener software funcionando a tener documentación extensiva. El tercer, digamos, de estos elementos sería la colaboración directa con el cliente sobre establecer una negociación más a nivel de contrato y tratar de establecer todo de antemano y pensarlo más como un proceso colaborativo en el cual el cliente va a... Por otro lado, privilegiar lo que sería la respuesta ante el cambio a seguir un plan. Y esos cuatro elementos son los que definen en general lo que serían los métodos ágiles para desarrollo de software. Hay muchos diferentes approaches en muchas diferentes formas de poder implementar esto, pero en términos generales, pues hay principios que guían el desarrollo ágil. Aquí podemos ver algunos de ellos, no quisiera enfatizar todos, pero simplemente decir, bueno, estos principios nos ilustran la forma en la cual se puede implementar o la forma en la cual va a implementarse un proceso de desarrollo a través de ellos. Cosas que van, como mencioné ahí, desde el poder bienvenida, cambios en requerimientos, hasta cuestiones que tienen que ver con generar equipos de trabajo con individuos que estén motivados y básicamente tener estas interacciones con el cliente. Hay, como digo, modelos, uno de ellos de los que yo, por cuestiones de trabajo y aspectos de apoyo a algunos proyectos hemos tenido cercanía. El método Scrum es uno de los más populares. Scrum básicamente es un método que me permite el poder establecer todo lo que sería la administración del proyecto de una forma ágil permitiéndome generar ciclos cortos de desarrollo de productos y que son viables y que puede probar la persona después de lo que se conoce como un sprint y poder tener estos esquemas de revisión diaria de actividades con el equipo de forma tal que los los gerentes del producto del proyecto pueden tener una visión muy clara acerca de qué está avanzando cuáles son las trabas y cómo se puede destrabar los problemas que pueden surgir. En términos generales Scrum nos va a llevar entonces a poder desarrollar software rápida de manera colegiada de manera interdisciplinaria o cross funcional y el poder desarrollar los productos que queremos sin la rigidez que establecen otros métodos. En esta tabla lo que pueden ver es un contraste entre aquellas personas o aquellos digamos paradigmas vamos a decirlo así de lo que es User Experience y User Center Design versus lo que puede ser Agile y en particular Scrum. UX habla acerca del enfoque en usuarios y sus tareas y en el otro lado tenemos esta idea del Product Owner y las historias de usuario. En ambos casos mientras que en Agile estamos enfatizando la idea de tener un representante del negocio en todo el ciclo de desarrollo y por otro lado tener estas historias de usuarios en las cuales podemos identificar cuáles serían realmente el tipo de valores que estamos tratando de introducir con este tipo de funcionalidad en el contraste lo que tenemos en UX es un enfoque 100% en que el usuario esté integrado en todo el ciclo. Entonces hay similitud ahí. Hay similitud también en el aspecto de generar prototipos que lo propone en UX o en el caso de Scrum de generar estos productos mínimos viables para poder tener después de cada uno de estos sprints de cada uno de estos ciclos el poder tener algo que el usuario puede empezar a utilizar. Estamos hablando también de algunos elementos quizás un poco diferentes. El énfasis de diseñar antes que codificar de parte de UX y el énfasis en Agile que tiene más en codificar antes que establecer una documentación sobre eso. Creo que hay formas de poder precisamente beneficiarse de eso y poder sí incorporar componentes de diseño. Ambos coinciden en la necesidad de ser multidisciplinarios pero Scrum es mucho más fuerte en la parte de decir necesitamos business people necesitamos gente que esté de lleno en el desarrollo del producto. Y en ambos casos creo que se puede lograr esto. El aspecto multidisciplinar es muy importante también para poder generar productos que satisfagan todas las características de lo que queremos. Estamos hablando en algunos casos por ejemplo UX no establece un ciclo claro temporal de cómo generar productos y es una ventaja si juntamos UX con Agile porque Agile me da precisamente una estructura en términos temporales que me permite poder asegurar los productos que van a ser a cierto tiempo. Estamos hablando también de evaluación con usuarios mientras que hay una aprobación del Product Owner del lado de Agile hay muchísimos elementos que combinados nos podrían llevar a tener un beneficio y es precisamente la idea que pensamos que puede surgir de todo esto con Lean User Experience. ¿Cuáles son las características del escenario actual? Bueno el proceso de manufactura tradicional nos ha hecho mucho daño a la industria del software nos olvidamos que nosotros diseñamos con bits y que los bits no son materiales y que podemos modificar bits tan rápido como un par de clasos y que entonces no necesitamos planear todos esos procesos para poder hacer un producto que tenga el mínimo de desperdicio como lo hacemos cuando estamos elaborando un producto físico. Entonces la manufactura tradicional de alguna manera ha impedido el poder ver qué tan ágil podíamos ser en el proceso de desarrollo del software. Hay nuevos modelos de diseño de productos hay es un escenario en el cual estamos viendo cada vez más equipos multidisciplinarios y creo que aquí la forma es cómo puedo sacar productos de eso. Por otro lado estamos entrando en un escenario en el cual estamos acostumbrados a que nuestros usuarios fueran gente de nuestra compañía y que finalmente pues iban a tener que hacerlo iban a tener que utilizar los productos. Ese escenario es muy lejano actualmente. Actualmente una compañía tiene que preocuparse una compañía como por ejemplo una transportista de pasajeros como ETN o una agencia o una aerolínea tiene que preocuparse y saber que si mi producto no es usable la gente tiene otra aerolínea que puede escoger o otra línea de autobuses que puede escoger y finalmente mi producto va a marcar la zona del producto va a marcar esa diferencia. Podemos entonces también pensar que todo esto nos lleva a pensar que necesitamos ciclos cortos necesitamos retroalimentación rápida e iteración basada en el aprendizaje. Eso es lo que podría ofrecer no es el único método pero la propuesta en Lean UX que es Jim Goldfield es la persona que estamos tomando como referencia aunque hay varios de estos métodos pero Lean UX es un método que básicamente combina tanto lo que es la parte de ágil desarrollo ágil como la parte de user experience pero otros elementos adicionales tienen que ver con pensamiento diseño lo que se conoce como design thinking y por otro lado lo que sea la parte de generación de nuevos startups de nuevas empresas y emprendimientos Steve Blank hace esta conjunción hace una mezcla muy interesante y a pesar de que el libro es reciente Jeff tiene un blog que se llama Perceptions is the Experience que ustedes pueden consultar creo yo que es un muy buen recurso para tomar como la combinación y lo mejor de todos los métodos y poder hacer lo que quisiera hacer es darles a ustedes algunos elementos para entender qué es lo que se propone como Lean UX y poder con eso irnos más a la parte de discusión y poder dar tiempo a eso hay una serie de principios que se ofrecen en Lean UX Lean UX propone como principio y estrategia el poder tener equipos crossfuncionales o sea hablamos de que en los equipos de Lean UX van a haber incluidos ingenieros de software gerentes de producto diseñadores de interacción diseñadores visuales en fin toda la gente que pueda tener incluso gente de marketing y por qué es importante esto bueno en un equipo de Lean UX estamos tratando de tener gente que pueda cruzar las barreras tradicionales de expertise de conocimientos y que pueda generar productos que nos lleven a una mayor eficiencia pero sobre todo que pueda lograrse esto desde el inicio del ciclo de desarrollo de un producto estamos hablando que una estrategia de Lean UX es precisamente tener equipos pequeños equipos que estén dedicados a un proyecto y en un mismo en una misma locación en un mismo lugar ¿por qué? bueno porque eso finalmente nos va a traer un sentido de propósito común nos va a traer un esquema de comunicación mucho más sencillo y sobre todo pues una relación social de camaradería que puede funcionar mejor que en equipos grandes un tercer principio es entender que estamos enfocados hacia resultados de negocio que tenemos que tratar de movernos de features de características del producto a decir bueno ¿cuáles son las características? perdón ¿cuáles son los resultados que estoy tratando de obtener y que van a hacer una diferencia en el negocio? enfocarnos a eso nos va a llevar entonces a que sea mucho más significativo lo que estamos haciendo y que podamos reducir muchos de los debates que tenemos en torno a funcionalidades y enfocarnos mejor a cuáles son los propuestos que servimos esto nos va a llevar también a un cuarto principio una cuarta estrategia que es equipos que estén enfocados a problemas equipos enfocados a problemas que puedan enfocarse en resolver un problema en contraste a implementar una serie de características una serie de funcionalidades ¿y por qué hacer esto? bueno porque si a nosotros llevamos al equipo a entender cuál es el problema que están atacando y cuál es el diferencial que va a ser el negocio o para el producto para la propuesta de negocio o para el modelo de negocio entonces le estamos dando a ellos la confianza de que ellos pueden influenciar la empresa y pueden influenciar los resultados comerciales de la misma esto va a crear un sentido de pertenencia de ownership en la gente que implementa el producto una estrategia que también es importante es tratar de remover y esto viene mucho de Azure es remover lo que no importa remover aquellas cosas que no contribuyen a obtener los resultados si algo no contribuye a obtener los resultados entonces tiene que quedar fuera y esto se combina con lo que en UX le llaman las rutas rojas enfocarnos a aquellas tareas que son centrales para el usuario un producto puede tener cientos de tareas cientos de funcionalidades pero tenemos que enfocarnos a aquellas que son más significativas y si logramos buena usabilidad buen user experience en esas tareas pues las otras son menos usadas van a involucrar quizás a algo de la opinión que el usuario tenga el producto pero no van a ser tan críticas como las otras tenemos que también enfocarnos en tener estos lotes pequeños de producción no tenemos que enfocarnos en tratar de producir grandes inventarios de ideas de diseño que no están probadas que no están implementadas y en contraste tenemos que enfocarnos en algo que nos permita ser mucho más eficientes y sobre todo tener este término que utilizan en inglés es la palabra de closure el sentido de closure el sentido de cierre de que estamos logrando cosas principio 7 hay muchísimos pero un principio es básicamente enfocarnos a este proceso de involucrarnos con el consumidor durante el diseño y el proceso de desarrollo el tener frecuentes conversaciones con nuestros clientes nos va a proveer oportunidades para poder validar nuestras ideas pero sobre todo va a llevar a tener una empatía con los usuarios y los problemas que enfrentan yo les puedo narrar infinidad de experiencias pero por lo menos una media docena de ellas con empresas en diferentes partes de México en las cuales les llevamos a los usuarios vieron cómo los usuarios utilizaban sus productos y descubrieron básicamente que nunca habían reparado en poder entender de manera directa y poder apreciar de manera directa qué necesidades estaban sirviendo y a qué tipo de personas estaban sirviendo esto va muy de la mano con el principio que Steve Blank le llama getting out of the building que básicamente es una técnica que utilizamos mucho en los talleres que es llevar a la gente a entrevistar usuarios en la calle llevar a la gente a salirse de la oficina y poder entender cuáles son las necesidades y cuáles son los contextos en los cuales la gente utiliza sus productos al principio 9 hablan acerca de las oportunidades que tenemos hoy en día increíbles de poder hacer cosas antes de enfrascarnos en discusiones interminables y análisis de por qué una cosa debe hacer de una forma u otra existen infinidad de herramientas de prototipado que podemos utilizar no necesitamos tirar líneas de código pero más importante para aquellos que me escuchan que son gerentes ustedes pueden generar equipos multidisciplinarios desarrollando y diseñando y haciendo prototipos con gente que no se imaginarían yo he tenido en reuniones a gente de marketing de comunicación de recursos humanos haciendo prototipos y llevando a evaluar sus prototipos eso genera un nuevo enfoque de lo que es el desarrollo de producto y podemos aprovechar todas esas herramientas de prototipado para poder lograr eso en lugar de enfrascarnos en conversaciones inútiles quizás el más importante es el principio número 10 en México por aspectos culturales se penaliza mucho el fallar métodos ágiles métodos UX nos dan oportunidades de fallar en un ambiente seguro el poder no tener que esperarme hasta después de 6 meses para poder diseñar un producto y poder liberarlo y darme cuenta de que lo que hice es una burrada y que nadie lo va a utilizar UX y Agile combinados me permiten una forma de poder estar en ciclos cortos el poder estar generando los productos que la gente va a necesitar e ir validando mis diseños y hacerlo de una manera que puedo fallar y poder corregir el rumbo hay diferentes formas que Jeff propone para poder implementar esto básicamente la adaptación que hay para aquellos que conocen un poco de Scrum es ir e integrar como parte de los Sprints procesos muy pequeñitos tanto de sketching y de ideación como procesos de user test de usabilidad para poder encerrarlos en los ciclos de Scrum y ustedes me preguntarán y dicen bueno pues es que apenas tenemos un ciclo de Scrum de dos semanas para poder hacer la funcionalidad ¿cuánto tiempo es poco Víctor? bueno yo les puedo decir que con tres horas tres horas que estuvieran metiendo por Sprint es suficiente para poder validar y hacer user test con usuarios y quizás con un par de horas metidas en el proceso de ideación y sketching es suficiente para poder hacer y cumplir con ese propósito entonces hay formas de hacerlo y bueno con más tiempo podríamos platicar acerca de ellas hay muchos recursos que les puedo recomendar pero estos cuatro creo yo que son los principales por favor si tienen oportunidad no se pierdan ver estos recursos porque les van a dar una idea más clara de lo que hemos estado hablando el blog de Jeff el blog de Steve Blank y el sitio de design thinking de IDEO aunque hay otros y scrumalliance.org les pueden dar una muy buena idea de todo lo que hemos estado hablando y cómo poder integrar algunos de estos procesos simplemente quiero concluir con decir que UX y Agile es una relación que diríamos que no cuenta con la aprobación de los padres como dirían mis abuelos en mi pueblo y que no hay un modelo genérico que haya sido hablado por alguien las autoridades para decir este es el método original ¿qué significa esto? bueno que hay muchas oportunidades ¿y qué significa esto? pues que yo les propongo que nos robemos a la novia o sea no tenemos la aprobación de los padres pues robémonos a la novia y vamos a generar métodos en otras empresas que hagan sentido y que combinen lo mejor de todo esto que se ha hecho ya por muchos años y que puede aportar muchísimo al desarrollo de productos interactivos Lean UX puede ser un muy buen modelo para generar diseño de sistemas interactivos para startups para innovation labs para conceptos de innovación sobre todo donde es vital explorar la solución no tenemos definido cuál es la solución si vamos a hacer una nómina olvídense esto no es para generar nóminas podemos seguir el método tradicional porque sabemos exactamente qué queremos alcanzar pero si estamos diseñando una nueva aplicación de realidad aumentada en la cual se va a beneficiar el museo nacional de arte pues entonces sí agárrense porque no hay mucho de dónde partir para saber qué es lo que podría ser la aplicación exitosa si están haciendo un start-up para una nueva compañía de turismo para una nueva compañía de comercio electrónico hay muchos más espacios de exploración y esto puede servir entonces cierro con eso diseñar la parte que quizás es el mensaje llevar a casa diseñar hay muchos métodos diseñar creo lo que debe de cambiar debemos de empezar a vernos como diseñadores espero que haya sido útil interesante divertido y que no se hayan dormido y bueno estoy abierto para preguntas y respuestas no sé si está por ahí Lorenzo si hola doctor tenemos tenemos una serie de preguntas si puede ver un poquito más arriba en el chat si del lado izquierdo si del lado izquierdo por aquí bueno Antonio nos podrías pegar otra vez las preguntas porque ya se perdieron un poquito hacia arriba si permíteme un segundo por favor si tengo algunas preguntas dice se habló de reglas que ayudan a llegar a la usabilidad a ello me imagino que se refiere a las llamadas heurísticas que heurísticas son las que más utilizan para evaluar los productos además de Nielsen y Ronsfeld bueno muchas heurísticas pero por ejemplo yo llevo a cabo algunos estudios de inspección le llamamos en los cuales utilizamos pues más que las heurísticas generales de Nielsen utilizamos todo el conocimiento de percepción de psicología cognitiva para poder llevar a cabo una evaluación por ejemplo de un sitio web podemos generar un reporte en el cual decimos las de usabilidad que existen la prioridad que existen y sobre todo decimos cómo se justifica eso hay varias heurísticas pero yo soy más fan de poder generar heurísticas de acuerdo a productos más que por ejemplo las de Nielsen funcionan bien con ciertos productos interactivos pero poco con algunos otros como por ejemplo videojuegos incluso sistemas transaccionales no tiene mucho sentido pero sí hay varias mi dirección de correo está ahí por si podemos hablar en alguna conversión mucho más detallada sobre esto pregunta número 2 ¿cómo metodologías de desarrollo Lean UX se apoya de Agile más UX como mencionaba sin embargo existe otra metodología llamada Agile UX ¿cuál cuál cree que es mejor y por qué? pues róbate a la novia prueba aprende hay varios libros que puedo mencionar de esto pero en realidad creo que es un proceso de adaptación hay un marco de oportunidades nosotros hemos visto varias cosas que pueden tener mucho sentido y hemos hecho varios talleres que tienen que ver con esto pero básicamente los ajustamos porque no hay una metodología única para todos los casos básicamente integramos elementos de Agile dependiendo de la aplicación hay una se me permite una tercera pregunta dice cada vez se le está presentando más atención a la accesibilidad a nivel mundial ¿dónde se encuentra México en esta área y hacia dónde debemos las páginas web? ok bueno la cuestión en México de accesibilidad es que ha habido varios esfuerzos varios de mis colegas y amigos personales en Monterrey han trabajado muy duro en poder generar manifiestos de accesibilidad que firmen gobiernos pero sinceramente no se ha logrado el que esto permee a leyes como existen en Europa existen en Estados Unidos o existen incluso en Chile entonces ¿dónde estamos en eso? pues bastante retrasados creo que el día en que existan marcos legales que lleven a las empresas a tener que garantizar ciertos niveles de accesibilidad va a haber mucho más trabajo para los que nos dedicamos a estos temas pero sobre todo va a haber un mayor beneficio para las organizaciones y para los usuarios entonces si estamos bastante retrasados en que se establezca esto esperamos que el nuevo gobierno con tantos cambios que está haciendo pueda poner atención a todo el esfuerzo que no se extendió en años pasados dice en cuanto a la generación de prototipos ¿cuándo es óptimo generarlo durante el diseño? ¿durante el desarrollo de mock-ups wireframes y qué software o sitios recomienda para la generación? bueno ¿cuándo hay que generarlo? si te estás preguntando eso es que ya te tardaste en generarlo ¿sí? o sea la respuesta es cuanto antes puedes generar un prototipo inmediatamente cuando estás simplemente tratando de definir la propuesta de valor de tu producto cuando ya tienes una idea más o menos de la arquitectura de la información cuando ya tienes una parte funcional es en todo momento mi recomendación para la gente es hay que generar prototipos tan rápido como sea posible y no solamente generarlos sino evaluarlos con los usuarios ¿qué software? pues mira hay muchos softwares de Balsamic hasta Just-in-Mind y Azure y diferentes softwares que utilizamos yo no recomiendo software mucho para prototipos de bajo nivel de baja fidelidad o sea de papel pero para prototipos ya más funcionales de mayor fidelidad sí Azure Just-in-Mind son productos buenos que recomendaría y luego dice métricas para medir la UX ¿qué métricas? bueno pues hay muchas o sea hay cuestionarios estandarizados está el cuestionario SUS que nosotros utilizamos mucho aquí en el laboratorio de usabilidad del ICAM pero hay muchos hay cuestionarios desde para videojuegos hasta para estrés para poder divertir perdón poder medir qué tan divertido es algo cuál es el nivel de inmersión por ejemplo que se logra un sistema interactivo hay muchas métricas para medir la UX yo creo que lo más importante Alberto Blas es más que la métrica Alberto es cómo puedes hacer el ROI de todo esto o sea cómo la métrica se puede convertir en una conexión hacia las inversiones que estás haciendo en esto recomienda Lean UX para desarrollar software educativo y recomiendo User-Centered Design y Lean y Scrum para desarrollar software educativo porque básicamente es exploratorio mucho lo que se hace gracias a una buena conferencia gracias por estar aquí no puedo conseguir la presentación completa bueno ya habíamos dicho va a estar la presentación en línea unos libros con respecto a lo que mencionas de Agile UX bueno los libros está el sitio que les recomiendo y métanse a Amazon a Agile UX Chrome UX como keywords que van a encontrar no hay muchos hay un par de libros que acaban de salir hace poco pero se está moviendo relativamente rápido libros que recomendaría que no son de UX perdón de Agile pero son de UX hay un libro que se llama Designing with the Mind in Mind diseñando con la mente en mente muy muy recomendado y bueno el clásico de Steve Kroc Don't Make Me Think también los los recomendaría ¿de qué tipo de documentación se genera una metodología ágil o cómo se lleva la documentación de los acuerdos a los que se va a desarrollar? bueno en general les recomendaría ver Scrum Scrum Alliance para ver básicamente lo que se hace con la metodología ágil y todos los los procesos que se hacen para eso y les recomendaría leer un poco lo que habla Jeff es buen buen approach creo que todavía le faltará una segunda o tercera edición para poder decir esto es bueno Arturo dice que nunca respondía a sus preguntas proyectos reales en que hayas usado Extreme Programming bueno podemos platicar de varios proyectos he estado haciendo trabajo con empresas en Monterrey dedicadas a desarrollo de recursos humanos que han estado intentando trabajar con métodos hay un proyecto muy interesante en San Cristóbal de las Casas también con una empresa de turismo en las cuales hemos trabajado con algo de técnicas de Agile pero sobre todo de User Center Design y creo que podría hablar a lo mejor más en corto sobre qué proyectos no tenemos tampoco mucho tiempo ah sí Designing with the Mind in Mind diseñando con la mente en mente bien simplemente quisiera mencionar en el ITAM tenemos un par de elementos de formación que pueden ser interesantes para ustedes tenemos un curso en User Experience y métodos para poder diseñar la experiencia de usuario y bueno hemos estado trabajando como digo para varias compañías si en algo podemos ayudarles en laboratorio de Usabilidad de Sistemas Interactivos con mucho gusto podemos orientarlos y también cualquier duda respecto a lo que hemos hablado será un gusto platicar muchas gracias por su interés no sé si hay algo más Lorenzo que quieras que veamos o alguna pregunta que se me está escapando bueno de mi parte no bueno alguien más si tiene alguna pregunta tenemos un par de minutos adicionales para otras preguntas finales alguien más que le quiera hacer algunas preguntas al doctor Víctor González bueno al parecer no doctor al parecer son todas las preguntas de momento les recuerdo que cualquier duda o pregunta con mucho gusto creo que pudieran escribirle un correo al doctor y con gusto les responderán de acuerdo doctor pues muchísimas gracias por su presentación es una excelente conferencia la verdad estuvo muy muy interesante entonces a los participantes muchas gracias por haber asistido a esta conferencia los invito a participar en la siguiente conferencia magistral y bueno solamente para concluir no sé si alguien quiere comentarles algún mensaje adicional doctor bueno nada más resolver el correo es victor.gonzalez arroba itam.mx o victor.gonzalez arroba acm.org muchas gracias por su por su atención espero que haya sido útil es poco el tiempo que tenemos para poder comunicar muchísimas cosas que nos podemos pasar horas pero espero que haya sido de utilidad les haya abierto perspectivas y bueno mucha suerte con sus proyectos ok bueno muchísimas gracias doctor ya anotamos todos los datos por acá les recuerdo que tanto la grabación de la conferencia así como también el material de la presentación estará disponible en el transcurso de la siguiente semana para que puedan consultarlo las veces que ustedes deseen muchas gracias y nos vemos en la siguiente conferencia hasta luego buena tarde hasta luego Gracias.